Aquí en la bajada de Manquehue, mira. Esa foto es muy humillante. Oye, el apnea del sueño ahí, pero me sabe. Está buenísima esa. Esa foto es muy humillante. Mira, saliendo hasta vapor. La tapadura, la tapadura. Oye, esa foto es muy humillante. Esa foto me la sacó la IAQI. La tapadura. Y a ver, llegue la IAQI sus vacaciones, que ya se ha tomado como siete vacaciones este año. No. Tú sabes que primavera es la promoción de viña y yo estoy durmiendo porque yo trabajo, yo trabajo. Si esta gente va a culo, les sea la viña, yo trabajo. Yo soy el que arma las promociones, el que las inventa, después el que las dirige y después las edito. Oye, Martín, renta. Oye, pero Martín. Abre la boca. Oye, indigna la foto. Te sacaste los dientes ahí para dormir. La placa. La placa. ¿Has saqué la placa? Es que para dormir se saca la placa. Es la posición. Hay que estar con la boca. Ayúdame, ayúdame los dientes. Yo durmo igual como mi abuelo. Oye, ¿con vapor, Martín? Y mi mamá le portó así. Con vapor. Con la boca abierta. Con la boca abierta. Parece volcán. Pero como sin respirar. Que respira por la boca. Como muerto, parecía ahí muerto. Con la flea. Con la flea. Yo me preocupé, parecía ahí muerto. Oye, pero yo durmo con anteojos, preocupado. Siempre atento. Ah, te grito, listo para salir corriendo. Siempre tenía el Martín. Igual en la posa. Mira la Kika, maldita Kika, te estás riendo. Mira la Jackie, con Pablo atrás. Es que lo mejor es... Polo, mira Polo como goza. No, el Polo está gozándola. Es que esta foto, le vamos a contar cómo fue esta fotografía. A ver. Veníamos en la van. La Jackie dice, Cachamartín está durmiendo. Sí, la Jackie fue la... Pérez teléfonos. Y la Jackie como que trataba de manipular su teléfono. Un poquitad. Como que se enredaba toda. Está muy viejita, entonces ella no sabe cómo aplicar. No sabe cómo aplicar los botones. Entonces, me decía, me dice, pásame tu teléfono, tu celular. Porque me mandaba con el teléfono prestado ella. Entonces, le pasé mi celular. Teléfono prestado. Y trataba ella de sacar la fotografía. No podía. Se le cae. No podía hacer la selfie. Pero fue todo un espectáculo. Con la Jackie, yo hablo por teléfono con WhatsApp. Y yo le escribo. Y se me muera como diez minutos en decirme, ok. Ok. Escribiendo. Y tú, escribiendo, 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 escribiendo. Y yo... Y después llega y dice, ok, gracias. Y yo, porque estoy así, la Jackie, estoy así, mirá, así. Así, junteo. Y esa foto que ha sacado. Pero mira, mira ahí su cara de emocionato. Estaba emocionada. Mira la risa, la Jackie. Es muy indigno eso, ¿verdad? Yo tengo una capacidad. Es indigno. Yo creo que la debería censurar. Sí, pero no, o sea, a mí nadie me respeta aquí. Nadie me respeta.